EZG, on the track Miedo de otra suerte cuando no la humo Digo lo que pienso y respeta mi culo Es pequeño el pueblo, rápido si das el fondo Duero al sol, mi canción en el tubo Al Geroli sin traición, claro me descubro Si pisas tú mi pasión, te doy cuerno sin pensarlo Si hago esto con mi son, aire nuevo son Estoy en el puto sitio, he estado cabrón Soy la sorpresa de la decepción Mi país soy yo, mi bandera es mi escroto Colgante y sudado como trapo húmedo Pues va a secar al sol Ponte al asombro, no Guarda distancia, dicen porque es contagioso, bro Cuenta conmigo de tranquilo, yo nací nervioso Del envío maldito del mismo demonio Camino por lo escrito, llorado me invento Revientalo como quieras, llego para irme tranquilo Apago mi salud porque no lo he elegido Yo nada pido ya si no ser digno Hijo puta llevo el signo Sigo rota, no hay desprecio Putas cartas, puto juego Lotería, busca el premio Cuentas y vueltas al bombo Cocinitas, coca, plomo Adormí de rapa el mundo Tierra sobre el vivo y lloro Ver lo claro es lo más duro Por eso me río solo Tengo suerte, tengo todo Solo por hoy no es seguro 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 Solo para inasegurar Solo para inasegurar Solo para inasegurar Solo para inasegurar